No nos cae ninguna duda. Yo les cuento que Manuel Soto vivió el jueves pasado su noche más feliz en nuestro programa. Vestido de Shrek, todo de verde, arrasó con nuestro jurado, obtuvo dos notas siete, fíjese. Siguió bajando de peso y además se adjudicó el lagarto de plata. Pero el día siguiente por la mañana, en su primer ensayo de swing, algo terrible sucedió con él. Miren. 6,7, la nota más alta de toda la temporada. Se lleva el lagarto de plata. Gracias, Rompe. Es primera vez que se lo lleva y es un lindo estímulo para él y para la pati. Sube y la niña. No, espera, espera. Estaba con una molestia en las rodillas de ayer después de que terminé de bailar. Ahora que estaba sosteniendo a la pati, sosteniendo mi cuerpo en mis rodillas, me sentí muy mal porque me dolió demasiado y no pude seguir bailando. Impresionante, ¿cómo que no se parece? Fue mi mejor noche, ¿no? Gané el lagarto de plata, obtuve las mejores notas y... Es demasiado doloroso terminar esto así, demasiado. Es lo que más me tiene complicado, más doloroso que la rodilla. Tenemos el resultado de la resonancia que te solicitamos. Oye, Manuel, aquí tengo en mi mano el certificado médico que indica que esta rebelde lesión en tu rótula te impide seguir en nuestro programa. Viviste una tremenda noche, una noche muy bonita el jueves pasado. ¿Cómo tomas esta noticia? Triste porque me he sacado, he dado todo de mí, me he sacrificado harto. Pero igual estoy feliz porque me voy siendo uno de los mejores y eso me tiene contento. ¿Qué es lo que más va a echar de menos? Porque eres uno de nuestros gordos, como ustedes mismos, pero yo no los llamemos, ni gordito ni nada de eso, sino que gordos. Oye, el más gordo de todos, uno de los más queridos por la gente aquí en el estudio, por la gente también en la casa. ¿Qué es lo que más va a extrañar? A los amigos. Porque aquí todo lo de la producción, maquillaje, todo, se han hecho amigos míos. No es una cosa solamente por las cámaras. Tengo muy buenos amigos aquí y voy a echarlos de menos mucho. ¿Cuál es la lección más importante que te lleva? ¿Qué es lo que más te llena que hayas aprendido en este programa? Darlo todo, siempre. No dejarse morir por nada. No importa que sea el más gordo, el más flaco, el más chico, siempre darlo todo. Que nadie te diga que no podía hacer las cosas. ¡Hala, Numa! Estamos viendo tus mejores momentos ahí en el programa cuando estabas con pura sonrisa. Ahí el doctor dijo que tienes que seguir bajando de peso para que te puedas recuperar bien, para que te recuperes de tu rodilla. Ya llevas más de 18 kilos bajados. ¿Vas a seguir bajando? ¿Te comprometes a eso, Manuel? Por supuesto. Yo soy una persona de metas claras. Me comprometí el primer día que llegué al programa diciendo que iba a dar todo de mí y aunque esté fuera del programa lo voy a seguir haciendo. Porque así soy yo y así me conocieron todos ustedes. ¿Qué le dirías a tantas personas que a lo mejor están con kilos de más, con sobrepeso, en la casa mirando y que han visto el esfuerzo que tú has tenido en nuestro programa? Le diría que no se echen a morir por cosas pequeñas. Todo es solucionable en la vida. Todo. Manuel, te queremos mucho. Que te vayas súper bien. Estás en nuestro corazoncito para siempre. Nos has dado una lección de lucha, de entrega, de sacrificio. Veíamos ahí cómo te esfuerzas por salir de tu casa, por llegar a tu trabajo en la noche, por cambiar tus hábitos de horario. Estuviste en la moneda. Solo quiero darle las gracias a la gente de mi pasaje, el 1487, a los alumnos del colegio El Almendro, a mi familia y a todas las personas que me quisieron y me agregaron a Facebook sin conocerme y me dan su apoyo. A toda la gente, sobre todo a la Patricia que dio todo el tiempo el 100% al igual que yo. Sin ella no hubiera estado aquí hoy. Oye, el jurado está ahí de pie, pocas veces lo hemos visto. Tan emocionado. Quiero preguntarle, por ejemplo, a Georgette, si quieres algo que decirle, a lo mejor a Manuel, si te gustaría transmitirle algo. Sí, yo lamento en el alma que te haya pasado eso, pero creo que eres como persona maravillosa. Creo que has dejado un gran legado a este programa y te deseo de todo corazón lo mejor para ti. José Luis te conoció en todos los ensayos, vio tu esfuerzo en la mañana, en la noche, a distintos horarios. José Luis. Sí. Bueno, conocerte fue un placer. Yo creo que para toda la gente que estuvo acá en el programa y la gente que te vio en televisión, creo que ha sido un gran, un gran encuentro con alguien con un corazón gigante. Dentro de este cuerpo gigante, un corazón gigante. Espero que no lo pierdas y que sigas bailando, que sigas bajando de peso y que seas un representante de la dieta del lagarto para todo nuestro país. Y fíjate que René me había hablado de ti también. Me había dicho que tenés la suerte de conocer a Manuel. Te veía desde la casa y hoy está aquí en el estudio. Exactamente. Lo conocí solo como televidente, Manuel. Pero le quiero decir algo. Eres un ejemplo. Eres un ejemplo de constancia, de lucha, de fuerza. Sigue así y vamos, vamos que se puede. Y la Patti, esta compañera tuya que ha estado día a día trabajando contigo y que yo creo que tiene algo que decirte también. Sí, quiero que Manuel adelgase y cumpla todas sus metas. Y me da mucha pena que se tenga que ir lesionado. Porque es distinto, no sé, irse porque, no sé, saca el mejor puntaje, no. Pero me da mucha pena que en vez de mejorar su calidad de vida, tenga que decir que se fue con una lesión. Pero esta amistad va a seguir. Y Manuel va a seguir mejorando su calidad de vida. Se lleva un lagarto de plata. Aprendió a comer distinto, a comer bien. Se lleva a premios. Se lleva el aplauso de la gente. El jurado que lo saluda de pie. Y en Backstay te están esperando. Bien emocionado. Hay alguien que ha estado trabajando estrechamente contigo. La doctora Concha ha estado ahí todos los días pendiente de tu peso, de tu dieta. Hay algo que nos ha dicho de la Daniela. Ella, a pesar de que algunos han salido del programa, ella sigue con el tratamiento. Esto no queda solamente en el programa. Nosotros seguimos gracias al apoyo de ella. Manuel, te vamos a pedir que de manera simbólica, con este aplauso, vayas por última vez a Backstay para que subas por última vez también en nuestro programa a esa pesa que te ha dado hartas alegrías, para que te despides también de tus compañeros. Te queremos mucho y siga adelante. Manuel se despide con este aplauso de nuestro escenario. Serán dos, entonces, los participantes que se vayan de nuestra competencia esta noche. Manuel, por lesión, por el informe del médico, del doctor y alguien más. Hay emoción en el Backstay. Roberto. Exactamente, Karen. Aquí hay mucha emoción en el Backstay de la dieta del lagarto. Y estamos esperando a Manuel Soto, un tipo guerrero, un luchador, un gladiador. Que recibió de esta manera, con aplausos y con mucho ánimo por parte de sus compañeros. Manuel, felicitaciones por todo lo que has hecho. Sí, por todo lo que nos has enseñado en la dieta del lagarto. Aquí todos tus compañeros están muy emocionados, incluidos, por supuesto, la doctora Conchal. No son compañeros de programa, ni mucho menos son amigos. Todos son amigos. Esto es mucho más que un programa de televisión. Somos amigos. Y así lo siento yo y lo voy a decir. Está muy emocionado, Manuel. Está bien. Y ahí está abrazando a su doctora, que lo ha acompañado durante tanto tiempo. Doctora, también la vemos muy emocionada usted. Acompañado a Manuel en este largo camino, en este proceso tan importante que es mejorar la calidad de vida de Manuel. ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Cómo está viviendo este minuto también? Me da una pena enorme. Porque más allá de que sea un baile, una competencia, yo he visto el esfuerzo que ha hecho Manuel. A Manuel ha sido uno de los participantes que más le ha costado. El que más le pues topino y de los que llaman y se preocupan. Entonces creo que a veces la vida tiene vueltas que no entendemos muy bien. Por algo te está pasando esto. Tiene que esperarte algo mejor. Y tirar para arriba nomás, pues Manuel. Así es. Vamos a tirar para arriba y todos tus compañeros te van a dar este ánimo. Manuel, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Yo quisiera ver si es que hay alguno de tus compañeros porque quiero invitarte a que mires un poco hacia atrás. Le damos a la cámara un minuto porque le está en este minuto viendo las caras de tus compañeros y algunos de ellos están muy, muy emocionados. Yo no sé si alguien le quisiera dar o entregar algunas palabras a Manuel. Víctor, te veo muy emocionado a ti también. Sí, estoy muy emocionado. Pero lo único que le puedo decir a Manuel, lo que uno siembra cosecha. Y él cosechó bien porque tiene muchos amigos, mucha gente que lo sigue y una persona muy buena a él. Y lo quiero mucho. Y duele que se vaya. Duele mucho. Eso. Muy bien. Excelente. ¿Algún otro compañero? ¿Usted la veo tan triste, tan emocionada? ¿Le quiere decir algo a Manuel? Que más allá que seamos compañeros de trabajo, como tú dijiste, vamos a ser tu familia, vamos a ser tus amigos. Y la familia siempre está ahí para apoyarte y para lo que necesites a la hora que sea. Cuentas con todos nosotros. Mira, qué lindas palabras. Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Vamos a la pesa por última vez en la dieta del lagarto. Te quiero invitar a que subas, por favor. Ahí está Manuel. La semana pasada pesaba 137 kilogramos. Doctora, ¿cuánto ha bajado Manuel? Manuel sigue bajando. Estás en 136 kilos y no es la última vez que te vas a subir a la pesa, sino que te vas a subir cuando estés flaco. Esto significa que en los dos meses de programa tú has bajado muchísimos kilos. Y es la doctora Concha quien te va a comentar y te va a decir cuánto has bajado en este periodo de tiempo. Doctora. Manuel, sumándolo de hoy día, llevas 19 kilos 300 gramos. Eso es una persona entera. Felicitaciones. ¿Y esto no para acá? Por supuesto que no. Manuel, más encima ahora con su rodilla, tiene que estar flaco. Así es que ponerle el doble empeño y seguimos en eso hasta que así sea. ¿Cuándo lo espera usted en la consulta? Cuando él quiera, pero todos los miércoles lo espero siempre. Manuel, en definitiva, ¿cómo te vas? ¿Contento, satisfecho o con pena? Me voy con mucha pena porque sentía y tenía la fuerza para haber dado mucho más. No era solamente hasta aquí. Si no me hubiera lesionado, yo hubiera dado todo para ganar el programa. Pero esto no se acaba aquí porque tus compañeros siempre van a estar contigo. Más de 18 kilos bajados. Esta es la dieta del lagarto. Tocaron. Fuerza, Manuel.